La Plante Todas sus pestañas la encrespe Y por la mañana la cultive Cada luna llena se pone a rezar Pa' que cuando florezca no le falte na' Ella sí que sabe de luchar Pelea con el viento, el frío y el mar Pa' paraya Ia, io, io Ia, io, io, io Cuando te convoco Purifico el espacio Entre su cuerpo y su mente Cuando te convoco Purifico el espacio Entre su cuerpo y su mente Cada luna llena Se pone a rezar Pa' que cuando florezca No le falte na' Ella sí que sabe De luchar Pelea con el viento Y el frío Y el mar Y el mar Y el mar Y el mar Y el mar